¡Oh! ¡Oh! Empieza a regañar Huele toda mi ropa Y dice ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿En dónde andabas? Tú eres a perfume de mujer Descarado Soy hombre de mala Soy hombre salado Que mujer tan buena La que me ha tocado ¡Oh! No, no, hombre de malas, soy hombre salado, que mujer tan buena, la que me ha tocado Fíjate pues Ajá, bueno No puedo trasnocharme, no puedo tomar ron, empieza a molestarme, empieza a echar sermón Que porque llega tarde, que donde se metió, que donde está el billete, en que se lo gastó Que ya es de madrugada, que van a ser las seis, le digo ya no más Mira, está bueno ya, hombre, oye mujer, cállate que me desespera Déjame tranquilo, déjame tranquilo Soy hombre de malas, soy hombre salado, que mujer tan buena, la que me ha tocado Soy hombre de malas, soy hombre salado, que mujer tan buena, la que me ha tocado Oye compadre, esta mujer está vacunada con aguja y vitrola Soy hombre de malas, soy hombre salado Es más fácil ponerle gozala a un cocodrilo, que hace callar a mi mujer Soy hombre de malas, soy hombre salado Mira, y cuando estábamos de novio, ni siquiera hablaba Soy hombre de malas, soy hombre salado